Este proyecto se basa principalmente en el estudio, o tiene dos patas principales, que es el estudio de un mayor conocimiento científico sobre las fanelonas marinas, que ahora después comentaremos un poco qué es lo que es, y conocido un poco más desde el punto de vista científico sobre estos sistemas. Para la sociedad, cuando empezamos a ver cuestiones económicas, principalmente, o datos que conocemos o que manejamos más a diario, somos más conscientes de la importancia que tienen estos sistemas.